Integrantes de los 20 equipos que participaron en la 3º edición de la Liga de Veteranos de Básquetbol Armando López Rodríguez, que se jugó en el gimnasio polifuncional, recibieron trofeos de manos del director del Instituto del Deporte, Juan Sosa Puerto. Exatec, CUP y Renegados ocuparon las primeras posiciones respectivamente en más de 45 años. En esta categoría, Jaime May del Club Eduardo Vasconcelos fue el campeón canastero con 216 anotaciones. Lo que respecta a más de 50 años, CUP, Magisterio y Eduardo Vasconcelos se adueñaron de las preseas. Como parte de la ceremonia, se otorgaron placas de reconocimientos a Daniel Espinosa Góngora, Miguel Centurión Peniche, Elías Montañez Arroyo, Emilio Duarte Torres y Freddy Gernica Zapata. Notivisión.